Hoy estamos acá en el Cedrún, en el municipio de Uxulia. ¿Hay algún manejo organizacional, Secretaría de Desarrollo, SENA, Cedrún? Claro que sí. En una de las principales apuestas de nuestro gobernador, el ingeniero William Villamilzar Laguado, está precisamente el apoyo interinstitucional para que de la mano, con cada uno de los procesos que se desarrollen de formación, el sector productivo tenga un gran aporte para que esto sirva, no solo para generar empleo, sino también para potenciar y desarrollar iniciativas que hoy nuestro Departamento Norte de Santander viene elaborando. Y en esta oportunidad, hoy que tenemos este escenario que permitirá poner al servicio el Cedrún en el municipio de Uxulia, avanzarán todos los sectores productivos directamente relacionados con esta fase de construcción, como lo es el sector industrial, como lo es el sector agro, que avanzará en encontrar en este proceso de formación que se viene obteniendo en estas instalaciones, también ese valor agregado de un escenario muy importante, y es que tenemos la cuarta Escuela Café en Norte de Santander, en estas las instalaciones del Cedrún en el municipio de Uxulia. Cada vez vamos avanzando en encontrar esas particularidades que hacen de cada uno de los sectores productivos norte-santandereanos especiales para poder ganar un mercado nacional e internacional. El café es un año importante del país, no solamente del norte, pero ¿cómo está posicionado en nuestro departamento? Sin duda alguna venimos creciendo con cafés especiales. Norte de Santander viene haciendo un proceso de transición, ya no para competir por precios, sino para competir con calidad. Queremos encontrar esas alternativas de los diferentes pisos térmicos en donde se está produciendo café, para que encontremos eso que nos hace especial al café norte-santandereano. Secretario, hay temas que son difíciles, por ejemplo la licencia frente a INVIMA, cuando hablamos de todos estos productos, ¿cómo estamos nosotros? El gobierno departamental acaba de realizar hace poco menos de dos años lo que es la política pública de emprendimiento, innovación e internacionalización. Este elemento esencial permitirá que actores como el INVIMA, que hacen parte de la ruta de emprendimiento, innovación e internacionalización, acompañen todos estos procesos de formación que se vienen desarrollando para encontrar, estar al día en lo que tiene que ver las características para posicionar precisamente nuestro café norte-santandereano. Secretario, hablemos acerca de los beneficios que van a recibir los estudiantes que van a poder llegar hasta este punto de centro de atención y de educación. Claro, sin duda alguna lo que buscamos acercar cada vez más es que nuestro sector productivo, nuestros empresarios empiecen a fortalecer ese eslabón de generación de empleo con estos estudiantes que se vienen formando en cada una de las carreras que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Norte de Santander. Y en esta oportunidad, con condiciones preferenciales en lo que tiene que ver esta infraestructura que hoy ya se entrega nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado, que permitirá no sólo abrir la oferta académica para todos los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, sino cada vez más acercar al empresario, al gremio, para que aproveche, formen las necesidades que hay hoy en nuestro departamento para fortalecer nuestro sector productivo norte santandereano. ¿Qué tipo de apoyo le brinda la gobernación al Sena para este tipo de estudios? Claro, nosotros estamos trabajando en dos elementos esenciales. Uno, lo que es la infraestructura física para que puedan desarrollarse estos procesos de formación. Y otro, que son unos convenios especiales de cooperación interinstitucional que permitirá abrir la oferta de servicios, encontrar esas oportunidades que hoy se están presentando muy especialmente en el Tecnoparque. Estamos haciendo un proceso de transición cada vez más, buscando la necesidad que hay hoy del mundo. Y es cada vez encontrar jóvenes estudiantes que busquen desarrolladores, que busquen ser diseñadores de programas tecnológicos, cada vez buscando satisfacer una demanda que hay hoy mundial.